Sal es una chica del Instituto Nuevo y yo nunca me atreví a decirle nada porque me da vergüenza. Pero un día la escuché decir que le gustan las cosas de vampiros, que escribe en un chat sobre ello. Compartimos la misma ficción, tengo mi puntito friki. Y bueno, que me quiere conocer en el estreno de la película esta de vampiros. Me sale la cosa, me ha ido liando y liando. Casi muy aplastada y Javi me salvó usando una fuerza sobrehumana. Es un vampiro. Que no sé cómo decirle la verdad. Bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Métemela hasta acá. Esta vez estoy tras la pista de algo muy tocho. ¡Muele, vampiro! ¡No soy un vampiro, hostias! ¿Por qué te hagas pasar por uno? Para conseguir a la chica en mis sueños. Hace años desaparecieron unos chavales en el barrio. Había algo sobrenatural. Un vampiro. Quedado con ese ser de las tinieblas. ¡Tío, despierta de una vez! ¡Los vampiros no existen! No se hable más. Vámonos de cadería. ¡Mamá! ¿Dónde está el afilador de estacas? No sé por saber qué estáis haciendo. Sé que te va a sanar todo un poco loco. Pero nos estamos preparando para cacer a un vampiro inmortal. Todo esto es muy extraño. Siento como si ella te conocese de antes. No permitiré cagando en la sala. No te lo pido en los cojones. Hijo, ya sé que no es el momento, ¿eh? Pero es que me encanta que hagamos cosas juntas. No es lo que me haces. ¡Este no me hace! No es lo que me haces. ¡hhh! Provecho. Drople en el Echonapo de k overseas, ¡héyan! ¡No es lo que meездran! ¡Puede!